2 de mayo. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Te deseo todo bien. Yo aquí frente a la palabra, buscando de que ella llegue a mi mente, a mi corazón y me haga un ser nuevo. Ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y que se dignó morir por su grey. Aleluya. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al camino de la santidad. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ayúdame a rechazar todo lo que no te agrade, Señor. Los hechos de los apóstoles nos traen al diácono Esteban, pero ya predicando, no solamente atendiendo a las viudas, a los pobres, sino lleno de gracia y del poder, de la fuerza del Espíritu Santo. Pero necesito un sorbito de café para saber qué fue lo que ocurrió después. Entonces, oh Esteban, qué consecuencia te tocó replicar lo que le pasó a Jesús. Te acusaron. ¿De qué te acusaron? De que blasfemabas contra Moisés y contra Dios, contra las tradiciones. Y a veces todas esas cosas, pues engendran odio en aquellos que se aferran a esas cosas secundarias. Pero tu rostro estaba lleno de Dios. Miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. ¿Por qué los hechos de los apóstoles nos traen este detalle? Creo que el que tiene a Jesús resucitado lleva en su rostro una alegría, una transformación, porque Jesús transforma nuestras vidas y aquí lo que nos narran los hechos es pura valentía. Es verdad, muchas contrariedades, pero qué valiente Esteban. Ya veremos lo que te va a ocurrir mañana y así te convertirás en el protomártir. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Estoy en el Salmo 118. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Qué bonito. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad. Así es, Señor. Señor, si me voy a desviar de la lealtad, quítame la vida. Si me voy a desviar de tu santa voluntad, que desaparezca. Pero yo sé que tendré la fuerza y la gracia de Dios como la tuvo el diácono Esteban para poder resistir. Buenos días, Señor, hola, amigo. La mañana ha nacido cantando. Buenos días. Buenos días, Señor, hola, amigo. Cuando te acercas a mi ventana, cada mañana al despertar, siento que vivo porque me amas, porque me llamas a tu amistad. Buenos días, Señor, hola, amigo. Buenos días, Señor, hola, amigo. Buenos días, Señor, hola, amigo. La mañana ha nacido cantando. Buenos días. La saqué del baúl de los recuerdos y ahora de la palabra de Dios, el evangelio de San Juan, capítulo 6. Hoy vamos a sacar varias lecciones. Primero, Jesús se siente utilizado, vamos a decir así, y quizás decepcionado. Vamos a entrar con esta otra palabrita. ¿Por qué, Jesucito? ¿Qué te pasó? Porque viste que la gente, después de la multiplicación de los panes, de tus milagros, te siguió, pero te diste cuenta que muchos te seguían, o la mayoría, solamente porque se saciaron de los panes. Al principio, a lo mejor, te buscaron para escucharte o a ver qué conseguían, y al ver que tenías mucho pan a manos llenas, se les olvidó seguro que tú les hablaste al corazón de una nueva vida y de que creyeran en ti. No trabajen por ese alimento, dice Jesús, que se acaba. Hombre, ¿y cómo va a ser, Jesucito, si tenemos que sembrar la tierra? Sí. Pero tenemos que hacer todas las cosas pensando en el alimento que dura para siempre. Por eso hoy Jesús nos manda a centrarnos, Roberto, ¿cuál es la razón de tu existencia? ¿Qué buscas en cada cosa que haces? Yo le pido a Jesús que me corrija cualquier intención errónea. Le pido a Jesús que me quite cualquier intención o pensamiento de tener fama, poder, dinero y tener las cosas fáciles. Pienso que cuando uno las tiene difíciles, valora más la vida y se confía más en Dios. Alguien escribía yo ayer, yo siempre he tenido que vivir pidiendo y pidiendo. A veces a uno no le gusta mucho esto. Pero uno sabe que lo hace por los demás. Y en cierto modo, esta es la humildad y este es el sacrificio que nos toca a aquellos que sentimos que tenemos una misión que cumplir de compasión, de ayudar a otros. Y la pregunta que le hacen también es, me parece fundamental, es una pregunta de trascendencia. ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Parece pragmática, pero Jesús va al fondo de la vida. La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Nada más y nada menos que es un tema de la fe. Las obras vendrán como añadidura, pero tenemos que confiarnos, adherirnos, abrazar a Jesús, su palabra, sus mandamientos, su ser, dejarnos guiar y transformar por Él. Hoy desde aquí, al oír tu voz, te damos gracia, Señor. Tal cual pajarillo que va en busca del nido, mi corazón va detrás de ti. Hoy desde aquí, al oír tu palabra de vida, me quedo en calma en tu paz, Señor. Hoy desde aquí, al oír tu voz, te damos gracia, Señor. Soy feliz porque voy por tu camino, y cantar hasta perder la voz. Al cantar, la alegría, me rebosa, te canto a ti, que eres mi Señor. Hoy desde aquí, al oír tu voz, te damos gracia, Señor. Al perder las cosas de la tierra, que mi ilusión no pierda el fulgor. Solo he de tener, cuesta mi vida, siempre en los caminos limpios del Señor. Oír desde aquí, al oír tu voz, te damos gracia, Señor. Señor, los niños andan despacito, igual que yo, que pequeño soy. Pero el camino, se anda más seguro, para llegar hasta ti, Señor. Señor, hoy desde aquí, al oír tu voz, te damos gracia, Señor. Señor, hoy desde aquí, al oír tu voz, te damos gracia, Señor. Sacada del baúl de los recuerdos, esta canción del grupo Brotes de Olivo de España, de muchos años ya, la cantan niños, pero me pareció linda que la pudiera cantar, porque hay que ser como niños, hay que ser sinceros, sencillos, abiertos y confiarse. Uno no tiene por qué estar sospechando. Hay que cuidarse, pero no hay que perder esa limpieza de corazón y esa apertura que tiene un niño sin estar juzgando a nadie. Quiero orar por todos los que están enfermos, en los hospitales, en las casas, todos los que tienen alguna tristeza, una dolencia, por la partida de algún ser querido, por alguna situación que le haya pasado. Quiero decirte que hoy, Dios, a ti y a mí nos da la oportunidad de buscarle a Él y encontrar la paz. Una paz que no es ausencia de tribulaciones, sino una paz, es la convicción de que Dios tiene más poder que todo el mal del mundo y que si me aferro a Él, lo tendré todo y encontraré la respuesta a mi oración. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.